Hola chicos, bienvenidos a mi canal EduGames y estamos en un nuevo video que... Si, vale, es el ultimo video de Subway Surfers del canal Tengo 30.000 de oro y me lo voy a gastar en abrir cajas Porque quiero despedirme de este juego con un poco de gracia Y bueno, vamos a gastarnos todo el dinero A ver, os estaréis preguntando, pero tío Edu, por qué, por qué, por qué cambias O sea, por qué queréis parar de subir esta serie A ver, directamente porque, uno, no me metíais ningún reto ni nada No sabía qué hacer, ¿sabes? Y bueno, pues, claro Es lo que pasa, ¿sabes? No, no tenía ni idea de qué tipo de video subir con este juego Y os estaréis preguntando, vale, nos quitas esta serie, muy bien Pero, metes alguna, dejas el canal así en paz Meto una, ¿vale? Para los que... ahí, perdón Para los que tengáis curiosidad de cuál es Es Pixel Gun No sé si sabéis qué juego es Pixel Gun 3D A ver, para gastárnoslo, más rápido Vale Vale, y... La última partida Ahora me ha saltado un anuncio Bueno, pues eso, que... Voy a jugar a Pixel Gun, ¿vale? Porque... Tiene muchísimos modos de juego Muchísimos Y... Tiene... Es un juego que va de... Bueno, es de shooter, ¿vale? O sea, de shooter de un youtuber, no, ¿eh? Es de disparar Es tipo Minecraft, ¿vale? Pero de disparar Y... Tiene muchísimas armas Muchísimos modos de juego Muchísimas... Tiene mucho de todo, tíos O sea, a ver Yo esta serie no la quería dejar, pero... La voy a tener que dejar Porque, claro Lo que os digo, no sé No sé qué tipo de vídeos grabar Ni nada Bueno, pues... ¿Qué le vamos a hacer? Los que hayáis venido por el Subway Surfers Lo siento Y... Bueno, chicos Si... Si habéis venido por el Subway Surfers Dadle una oportunidad, ¿vale? Al... Al... Si queréis que suba Pixel Goon de verdad Pues le dais un... Un buen like a este vídeo Si estáis de acuerdo con que quite esta serie Pues también le dais un buen like Y... No, es que claro No... No tenía retos, de verdad Pero... Me da un poco de pena Bueno, vamos a intentar Terminar ya el vídeo No quiero que se haga muy largo Porque simplemente lo que quería deciros era esto Que... Ya está Ya... La serie ya... Hacía muchos días que no subía ningún vídeo Y... Bueno, chicos La serie... Acaba aquí Mira, por si no Os lo termináis de creer Lo voy a desinstalar Bueno, chicos Eh... Espero... Os haya gustado el vídeo, ¿no? Porque... De hecho fuera una nueva... Una serie del canal, ¿no? Pero... Bueno, espero que os haya... Que estéis de acuerdo conmigo, ¿vale? Y el juego que voy a meter es este Pixel Gun 3D Os lo voy a enseñar un poquito ya para que... Os hagáis un poquito la idea A ver... Tarda bastante en entrar Eso se tiene que decir A ver... Rilesoft es de la marca Bueno, es su marca como... La roya que tiene Supercell Pues eso Uno, dos, cuatro Tres, eh Bueno, está... Está cargando, ¿eh? Pumba 50 70 96 Bueno, más o menos podéis ver como se juega, ¿no? Así es como cuadrado ¿Veis? Mirad Y encima Hace poco Metieron Mira Para que veáis un poco como es Las armas Puedes comprarte Muchísimas, ¿eh? Pero es que hay muchísimas O sea, de verdad Yo flipo con este juego Además En Subway Surfers no me gustaba mucho jugarlo Y este, digamos que sí Madre mía ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, sí Vale Pues... ¿El mejor? ¿Mejor de armas? Las mejores armas son estas Llevar Ah, las mejores cosas para llevar Y gadget Este 85 O monedas Guau Comprar, chaval Cuando se activa te permite volar por tiempo limitado Comprar, tío Bueno, chicos Espero que os haga un poco de ilusión Esta nueva serie de Subway Surfers Y... Bueno, voy a enseñaros un poco Cómo son las batallas y tal Pero lo voy a dejar ya Ya lo voy a ir dejando El vídeo A ver si carga A ver A ver Cargando Vale Ya está ¿Veis? Las batallas normales son multijugador Pero esto es la arena Trata de sobrevivir el máximo tiempo posible Y... Y... ¡Bumba, chaval! ¡Mira mi mascota, tío! ¡Qué pro, tío! ¡Mira! Bueno, chicos A ver Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y... Bueno Eh... Dale un like si queréis que suba pixelgun Y...